Estamos mirando ahora el libro de Josué, Sefer y a Hoshua, Ben-Nun, y estamos mirando el capítulo 2, el verso 15 en adelante, y vemos aquí que la mujer Rahab, que sabemos que era una mujer, una Isha Zona, una mujer modesta, la mera, que aún nos dicen muchos de los comentaristas, servía a las mesas como mesonera, y de esa forma servía, pero había una pauta en toda su trayectoria, porque desde que llegaron lo que es Israel para invadir a Jericó, las cosas comenzaron a cambiar, como habíamos visto en el Ordovideu, que en sí el sentido, los deseos, los placeres fueron totalmente cortados. Y ella entonces, cuando los hombres le dijeron el verso 14, a la cual le dijeron los hombres, nuestra vida responderá por la vuestra, con tal que nada digáis de este asunto nuestro, y será que cuando nos entregaré el Señor la tierra, usaremos contigo misericordia y fidelidad. Estas dos palabras misericordia, geser, vehemet, es verdad, si somos personas de palabras, de lo que es que nosotros decimos, es real, y geser normalmente se refiere a lo que es el entierro final que se le da a una persona. En otras palabras, que si el Eterno te entregaría lo que es esto a nuestras manos, nosotros vamos a serle fiel a usted y su familia, que fue lo que ha implicado. Aún si llegaría a pasar algo, nosotros te vamos a enterrar como nosotros los judíos enterramos a nuestros muertos. Es decir, vamos a demostrar merced en todo. Y ella, verso 15, pues lo hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en la pared del muro, es decir, daba hacia el exterior. Y esto es muy importante porque por ahí salió los espías. Y es aquí donde vemos que nuestra alma por vuestra, si tú, si tú, dice aquí el pasaje, si tú no nos descubres ni revelas nuestro secreto, haremos contigo geser, ve eme, la referencia es al hilo escarlata que debía poner en la ventana. Si Rahab revelaba el secreto, los hordos podían haberlo utilizado y se habrían salvado. Nadie los mataría por temor a violar este juramento. Verso 15, porque su casa estaba en el mismo muro. Esto explica cómo pudieron huir a pesar de que la ciudad estaba cerrada. La pared de su casa era la continuación de la muralla de la ciudad. Verso 16, las montañas. Ella le dijo que tomarían el camino opuesto, que siguieran los oficiales del rey, para que estos les perdieran la pista. Las cuevas de las montañas os servirán del desfuyo. Quedaos ahí tres días. Por inspiración divina, supo que ellos volverían a su campamento el tercer día. El 17, 20, en Nesquillem, Anun, Mechebuatech. Y estos versículos, los mergarim, los espías advierten a Rahab del peligro que cordía si no seguía sus instrucciones. Es decir, si no colocaba la señal de hilo rojo en la ventana de la puerta de la casa hacia afuera. En cuyo caso, ellos no serían responsables de su muerte y serían un suicidio. ¿Por qué el hilo rojo? Es interesante que nosotros hallamos el concepto del hilo rojo cuando el sumo sacerdote iba al lugar santísimo una vez al año para espiar por el pecado del pueblo. Y al terminar el servicio, acordía un hilo rojo desde lo que es la entrada del lugar santísimo hasta el exterior. Y que cuando el pueblo israelí viera ese hilo rojo convertirse blanco, sabían que sus pecados en ese año había sido perdonado totalmente. Fue solamente ante la destrucción del templo que el último servicio, cuando el sumo sacerdote entró, no hubo cambio. Y por lo tanto, indicación que el pueblo de Israel, antes de ser dispersado y por todos los cuartos vientos del mundo, no había sido perdonado su pecado en ese año. Y por lo tanto, la consecuencia del exilio existe como consecuencia del pecado no siendo perdonado. Y cada generación que nos ve reedificado el templo en nuestro tiempo, es como si estuviésemos en esa misma generación culpable, culpable, culpable. Estamos hablando en cuanto a la colectividad, pero sabemos las cosas han cambiado y están cambiando. Entonces, ellos pues caminaron y fueron a las montañas, estuvieron ahí tres días hasta que hubiesen vuelto los perseguidores y buscándolos, buscándoles los perseguidores en todo el camino, mas no lo hallaron. Entonces se volvieron los dos hombres y bajando de la montaña pasaron el río y vinieron a Josué, hijo de Nun, y refirieron todos los que le había acaecido. Y dijeron a Josué, es cierto que ha dado el Señor en nuestras manos toda esta tierra, porque todos los moradores de la tierra desmayan a causa de nosotros, desmayan. Desmayan. Mipaneinu. Que se caían al suelo como si fueran muertos. Como habéis hablaste así, como dice el verso 21, para que nadie sospechara. Existía este acuerdo con los espías de Israel, y ella esperó hasta que los judíos iniciaran el ataque para colocar el hilo ordojo en la ventana. Y los espías se quedaron tres días, tres días se quedaron escondidos. Y es ahí donde hallamos lo que sucedió. Algo increíble, en las cuevas de las montañas. Y dice, y volvieron los dos espías y bajaron del monte. Este texto descalca la palabra de Dios para indicar que ellos volvieron separadamente a fin de que el contraespionaje cananita no lo reconociera ni lo identificara como dos espías que hubieron huido de la casa de Rahab. Y así regresaron al campamento y fueron directamente donde Josué, pues nadie más sabía de su partida. Le dieron un informe amplio y detallado de la situación militar de la ciudad de Jericó y del estado anímico de los habitantes. Es decir, la decadencia moral y espiritual y aún de luchar era traído al piso. Ni siquiera tenían ganas de lo que es intimidades. Y es por eso el estado tan tan debilitado de Jericó era señal para el pueblo de Israel que ellos habían sido entregados a sus manos. En el próximo video vamos a iniciar el capítulo 3 del libro de Josué. Sigue con nosotros en esta serie de estudio del libro de Josué. Y así sea de bendición a entender cómo capturaron o cómo tomaron aquella promesa que Dios le concedió y le dio al pueblo de Israel. La tierra prometida, la tierra de Eretz Israel. Y por lo cual de verdad ningún judío en la tierra de Israel deberá regresar ni una pulgada de la tierra de Israel a los foráneos. En sí, el que está ocupando la tierra de Israel es los enemigos de Israel. Ya sabemos quiénes son, que siempre buscan a matar y hacer daño. Israel tiene todo el derecho de recapturar cada pedazo, cada pulgada de la que merece Israel recibir la tierra de Israel. Y de esta forma ir creciendo y no desmenuyendo. Es tiempo de crecer y no desmenuir en cuanto a las promesas que Dios nos tiene a nosotros, el pueblo de Israel. Y le deseo a cada uno de ustedes mucho prajá y hasajá, muchas bendiciones y muchos éxitos en todo su caminar. Shalom, shalom a todos.